Con la guía. Acá está. Bien. Bueno, vamos a poder grabar en la nube. Por cualquier problema. Bueno, ahí está. Entonces, vamos a ver. Déjenme ver los chats. Bien. Bueno. Bueno, a mí ya ahora, ya no veo para activar los micrófonos de los chicos, cuando quieran ellos. A ver si vos podés hacerlo desde la mano. Y avisa. A ver si emití alguna palabra. Sí, ahí estoy tratando, Celi. Lo que pasa es que se minimizó todo. Ahí está. Acá ya lo encontré. Ahí está. Ahí ya les activé a todos que pueden activar sus micrófonos. ¿Sí? A ver si después lo podemos ir haciendo en orden. Bueno. 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 Ahí yo creo que estamos listos. ¿No? Como para empezar. Bien. 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 Bueno, vamos a ir bajando entonces la guía. Bien. Entonces, las actividades. La primera es el laboratorio de prueba de concentración y dilución de la orina. Lo pudieron ver del video, les quedó clara la prueba que surgió, alguna duda metodológica de cómo hacerlo, quedó claro. ¿Profe? Sí. Tengo una duda porque en el video decía, o sea, se mostró como dos tomas de orina, o sea, creo que era al tiempo cero que habían puesto y después a los 30 minutos. Exacto. Sí, pero acá en la guía dice, como que en la tabla dice que hay como tres tomas más, o sea, los 30 minutos, los 60 minutos y los 90 minutos. Perfecto. Bueno, entonces con eso tendrían que hipotetizar. ¿Sí? Sí. Ayudantes alumnos lo resolvieron para demostrarles cómo es el procedimiento, hicieron el primer lapso de tiempo, los primeros 30 minutos. ¿Sí? Obviamente la idea era poder hacer este trabajo práctico en el laboratorio y repetir esa misma metodología para el periodo de los segundos 30 minutos y de los terceros 30 minutos. Que correspondían a los que dicen en el tiempo 60 y 90. ¿Sí, Lil? Sí, claro. Pero bueno, en el video no aparece eso, aparece un solo tiempo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Que se obtuvieron en esos primeros 30 minutos en, incluso son dos pasos nada más. Un paso con sobrehidratación y uno normal. ¿Sí? Y no faltaría el tercer voluntario que estuviera con una deshidratación. Igualmente este es bastante sencillo para que lo puedan reproducir ustedes en sus tazas. ¿Sí? Que si prestan atención y se fijan tiempos, así de 30 minutos, van al baño, hacen pis, descargan la vejiga, a los 30 minutos vuelven a hacer pis en algún recipiente donde puedan medianamente calcular el volumen que están emitiendo. Bueno, se ponen a tomar mate, estudian fisio un rato y durante otro periodo de 30 minutos ven cuánto volumen de orina emitieron. Y van a ver, se ven las diferencias, son bastante notorias. Creo que en el video se ve bien. Por eso el video no es exactamente igual al acto de la tropoera, sino simplemente un orientativo para el tipo de material que usábamos, cómo hacíamos la recolección, cómo medíamos el volumen, cómo medíamos la densidad. Y bueno, quedan ahora hacer las actividades con los resultados. Obviamente van a tener que hipotetizar en los periodos de 60 y 90 minutos. Bueno, a ver, ¿qué pusieron ahí? ¿Habrán puesto algo? ¿Alguien lo pudo hacer? Se corta mucho el audio. Sí, yo quiero hacer una aclaración. En el video, en realidad, los volúmenes que se toman, ¿sí? Acuérdense que el tiempo cero es con la vejiga vacía. Luego, las dos mediciones que tienen en el video es a los 30 minutos y después a los 60. En realidad, el que faltaría sería el de los 90 minutos. En el video se puede llegar a observar los volúmenes, ¿sí? Si ustedes le hacen stop justo en donde los chicos están cargando en la probeta, pueden llegar a ver más o menos cuál es el volumen tentativo de esos voluntarios, ¿sí? Y bueno, como dice Celina, en realidad sí, falta un voluntario. Pero bueno, habría que hipotetizar entonces, bueno, a ver, ¿qué valores pusieron los voluntarios? Bueno, pero pónganme un valor, a ver, tírenme un número, porque acá tienen que anotar volumen, ¿sí? Las densidades, está bien, ponen mil veinte, mil diez. Profe, yo de 30 minutos, el deshidratado 70 mililitros, normohidratado 275, y el sobrehidratado 520. Muy bien. Bueno, bien. ¿Y qué hacemos con ese volumen? ¿Para qué? Es decir, lo vamos a utilizar para después hacer el eje de coordenadas, ¿sí? En uno van a tener que graficar volumen en función del tiempo, y en el otro densidad en función del tiempo, ¿sí? De acuerdo a los volúmenes que van obteniendo en cada uno de los lapsos de recolección. Para los tres individuos, ¿sí? De manera que cuando vayan a graficar, van a tener una curva para el individuo deshidratado, que va a tener volúmenes más bajos, ¿sí? Pero necesitan poner valores, ¿sí? Y el eje van a ser mililitros, ¿sí? Tiempo, acá van a ser minutos, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué otros volúmenes quién había respondido? Los 50 mililitros, acá los 30 minutos, ¿qué volumen respondería ese paciente en los 60 minutos? El deshidratado, por ejemplo. El deshidratado había dado 15. A los 60, ese que primero dio 50, después da 15. Claro, primero 70, y a los 60, 15. Sí. Y a los 90... No, y a los 90, si tendríamos que hipotetizar... Sí. No sé. Sigue sin tomar agua, ¿eh? No sé si aumentaría ya o seguiría disminuyendo. Ayudo. No sé. Sigue sin tomar agua. Si sigue sin tomar agua, ahí disminuiría un poco más, entonces. Bueno, perfecto. Bien. Así que, ¿qué le ponemos? Y entre, no sé, ahí un compañero puso 5. Bueno, 5, 10. No, palmenes, no sé si. 5, 10. Bueno, 5, 10. No se asusten de esos volúmenes, ¿eh? Por ahí cero, no diría yo, porque siempre acuérdense que la producción de orina es continua. Por ahí a lo mejor el individuo le cuesta hacer la micción en un tiempo tan corto y con tan poco volumen. Pero en realidad algo de volumen se va a poder emitir, ¿está bien? Bueno, entonces, con esos tres datos de volumen van a graficar en el primer eje la curva para el individuo 1, que es el individuo deshidratado. Va a empezar en un volumen de 70, luego baja y baja, ¿está bien? En ese mismo gráfico, con otro color o con otro trazo, hacen la curva para el individuo normohidratado. ¿Sí? ¿Qué valores podríamos encontrar a uno de los tiempos de ese individuo? ¿Qué quiere proponer? Activa el micrófono y habla. Bueno, yo, profe, normohidratado, más o menos me dio 275 mililitros a los 30 minutos, o sea, cada día sería el tiempo cero. Bueno, ¿y por qué tanta diferencia este 275 a los 30 minutos? ¿Por qué decís tiempo cero? Porque en realidad tiempo cero habían dicho ustedes que era ahí, o sea, que faltaba solamente el de los 90 minutos. Mirá que 30 minutos es un lapso de tiempo, ¿sí? Desde el tiempo cero hasta el tiempo 30 minutos, ¿verdad? Por eso no confundas la terminología porque vos acá el eje vas a dibujar el tiempo cero acá, ¿sí? Vas a dibujar los 30 minutos acá, los 60 minutos acá, los 90 acá. Claro, eso es lo que me confundí ahora en realidad porque yo tomé como tiempo cero el de los 30 minutos y recién la profe dijo que el tiempo cero era cero. Claro, por eso. Y después de eso tomar 30 minutos. Ahí está, eso es re importante para esto, para que entiendan el concepto de diuresis porque esto nos va a servir para hacer el cálculo del volumen minuto urinario, ¿sí? El tiempo cero es cuando yo empiezo, empieza mi periodo de recolección de orina. En realidad, como yo no tengo la vejiga sondada y yo voy a hacer que el paciente voluntario, voluntariamente vaya a hacer pis después de los 30 minutos, lo que le digo al tiempo cero que es anda al baño, hace pis y tira toda la orina, cosa que la vejiga quede vacía. Ese es mi tiempo cero, ¿sí? Por ejemplo, 8 y cuarto de la noche. Entonces, ahora, lo dejo a ese paciente, espero 30 minutos, ¿sí? Y a los 30 minutos le digo, bueno, anda a hacer pis de vuelta, pero ahora junta todo el volumen que pudiste emitir. Eso es lo que medimos. La aprovecha y es el valor que registramos antes. ¿Se entiende? ¿Se escucha? Dale, si no. En ese caso, estaría bien pensar que como la persona está normohidratada y, digamos, en el tiempo cero tiene la vejiga vacía, a los 30 minutos no debería tener un volumen equivalente a un nivel de diuresis normal, que sería de un mililitro por minuto más o menos. Perfecto, bien. Por eso les pedía un número, y por eso me llamó la atención ese valor de 200 y algo. Claro, pero ese número sería más o menos 30 y pico, o sea, 30 más un pequeño volumen. Alrededor de 30, 50, 40, ¿sí? Dependiendo, ahora, justamente, el hecho de que yo diga que un paciente está normohidratado, sobrehidratado o deshidratado, lo voy a hacer en función de un dato numérico, que es el clearance de agua libre, es el que vemos ahora después. ¿Bien? Yo ahora estoy simulando una situación de un individuo que, supongo que está haciendo un consumo habitual de líquido, de agua. Pero probablemente, si uno está acostumbrado a tomar agua, a cada hora toma un vaso de agua, esa persona a lo mejor tendrá un volumen minuto de orina un poco mayor que un mililitro por minuto. Entonces a lo mejor puede tener 50, 60, pues depende del hábito de cada uno de tomar agua. Ahora, cuando yo lo sí, lo voy a catalogar como un normohidratado, deshidratado, sobrehidratado, según el valor del que eres de agua libre que nos dé numéricamente. Para lo cual necesito los valores de la osmolaridad de la orina y de la osmolaridad plasmática. De manera que esto es algo más aproximado, no es exacto, pero me está lo que sí nos pasó varias veces cuando hicimos el laboratorio, que en realidad el deshidratado y el normohidratado muchas veces tenían los mismos volúmenes. No se notaba la diferencia. Entonces, por ahí uno cree que está normohidratado y en realidad está deshidratado. ¿Me explico? ¿Sí? Estos son, por eso, valores hipotéticos. Entonces, por ahí ese valor de 275 en estos primeros 30 minutos, y bueno, por ahí el individuo está acostumbrado a tomar agua a cada rato y bueno, el laboratorio dejó de tomar agua y esos 275 mililitros en los primeros 30 minutos es todo lo que estuvo acumulando la hora previa. En realidad, ese tratamiento correspondería al sobrehidratado. Porque ya te digo, por ahí con los valores que refería Lil, pasabas de 275 a 30. ¿Sí? Mucho cambio, en poco tiempo. Siempre esos cambios van a ser más graduales, por ahí vas a ir de 275 y si no tomaste más líquido, vas a ir bajando a 150, 100. Pero por ahí el normohidratado a lo mejor maneja valores más cercanos, así a 40, 50 mililitros en los 30 mililitros. ¿Sí? Que pueden ir disminuyendo si sigue sin tomar líquido. ¿Verdad? A ver, después repasen el video, bueno. ¿Se entiende lo que vamos diciendo? Son valores hipotéticos, por eso los invito a que ahora que están en casa, aburridos, ¿sí? Hagan esta prueba de agarrar un recipiente que sepan más o menos qué volumen ocupa y registren su diuresis. Un poco fijo, media hora, una hora, ¿sí? Y van a ver los cambios que ven, les va a llamar la atención los volúmenes que manejan. Por eso, por eso les digo, esto de los valores son en voluntarios, son en individuos reales, por eso cuando uno hace la prueba en el laboratorio, el dato está, dio eso, ¿sí? Entonces uno puede a lo mejor sospechar de que la situación del voluntario no era una deshidratación real, a lo mejor, pues la comisión de las 2 de la tarde o de las 3 de la tarde tampoco va a estar sin tomar agua desde las 8 de la mañana. Mientras que, si a lo mejor estamos en la comisión de las 8 de la mañana, se levantó, se fue para la facultad, no desayunó nada y tenemos volúmenes bien bajitos. ¿Está? Hay mucha variación intraindividual, es decir, dentro de cada uno de nosotros, la diuresis, también entre cada individuo en particular, los volúmenes no son para nada comparables. Obviamente tenemos como referencia el mililitro minuto, con un margen de más o menos 0,2, 0,3 mililitros minuto, como un valor de diuresis normal. ¿Sí? A ver qué decía, se corta el audio. Bueno. Yo ya apagué la pantalla, señal, tengo bien, voy a hablar más despacio. Bueno. bien, para los valores, el sobrehidratado, si el normal hidratado tiene un volumen, el deshidratado, bueno, eso es lo que decíamos recién, si tienen, si colocan los valores del video, no hay problema, pero tiene que ser algo coherente por ahí entre los tres voluntarios, suponiendo que cumplieron las condiciones de la prueba en forma de asiento, ¿no? Bien. Bueno, y para el sobrehidratado, sí, vamos a tener cómo sería la secuencia de volúmenes del sobrehidratado. Si piensen que el sobrehidratado está tomando agua desde los últimos 45 minutos, tiene que tomar un litro 200, un litro y medio, ¿verdad? Un litro 200. ¿Cómo será la secuencia de volúmenes? ¿Alguien no? ¿Ya ha hecho puesto? Yo había anotado, uy, bueno, no, no. No había anotado que el primer volumen era de 500 mililitros y el segundo volumen que se mide es de 300, ¿puede ser? No. ¿Ahora, tu opinión? Yo tuve 520, 290, y si seguimos en 90 minutos, me metía un poco más, a 250, tal vez. Bueno, bien, bien, por ahí lo que vamos a ver es, bien, un volumen a lo mejor un poco ya más alto que los anteriores, en los primeros 30 minutos, lo que lo caracteriza es que, en realidad, aumenta los 60 minutos y se mantiene hacia alto o baja un poco, apenas un poco que en los 90 minutos siguientes. ¿Eh? que piensen que toda esa carga de agua fue incorporada en los últimos 45 minutos. ¿Sí? Entonces, acá viene ahora la explicación fisiológica de cómo ustedes van interpretando esos resultados o esos valores. Bueno, tenían que realizar los gráficos, eso es bastante sencillo, pero si ponen bien los ejes y representan lo que está en la tabla, no van a tener problema. Ahora, vemos un poquito lo de la densidad. Tenían que hacer una síntesis de qué ocurre en cada situación como respuesta del organismo a la sobrehidratación y a la deshidratación. ¿Sí? Si alguien quiere contarme para cerrar los gráficos cómo graficaron las densidades en función del tiempo para cada uno de los casos, después uno que si quiere leer cómo la síntesis que hizo para un caso de sobrehidratación y otro para el de deshidratación. A ver, empecemos con este gráfico. ¿Cómo quedó? Si es el de densidad en función del tiempo. ¿Se escucha? A ver, ¿qué pasó? A veces no se anima a nadie a hablar, profe. Ahí, nadie a hablar se anima. ¿Pero lo pudieron hacer? Yo sí, profe, lo hice y me quedaron como paralelos los... Tenemos tres. Hazlo, que animás a activar tu cámara y poné la hoja bien frente a la... a la... Ahí te... Espérate que vuelvo, dejo de compartir, miramos tu... Miramos tu cámara. A ver si se puede. Espérate. Bien. Ahí. A ver, yo no te veo. No, no, no. Permíteme iniciar video. Un poco. Sí, yo lo puse. Lo puse, pero no... Es más, está prendida la luz, pero no me veo. Está activada la cámara, pero... Está activada. Sí. Está enfocando a vos, Lil, porque no te veo a vos. No, no, es más, me parece como que no me deja, pero está activada. Bueno, a ver, pena. ¿Te animás a describirlo, Lil, el gráfico? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo puse, bueno, la densidad en función del tiempo y, bueno, puse como para empezar una densidad de 1,005 hasta una densidad de 1,020 que era la persona desiratada y en el tiempo marqué 0, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos y, bueno, después, por ejemplo, la persona normohidratada marqué un punto que iba del tiempo 0, en realidad, marqué yo, a 1,010 que me daba la densidad y lo mismo a los 30 minutos y me daba una línea recta, o sea, horizontal sería. y lo mismo me pasó para la persona deshidratada en una densidad de 0,015, 0,20 al tiempo 0 y en los 30 minutos y también una línea horizontal. Y con la persona sobrehidratada me pasó lo mismo pero con una densidad de 1,005. Muy bien. Y las tres rectas, o sea, están todas paralelas. Bueno, perfecto. Como que no ha cambiado la densidad en los distintos lapsos de tiempo. ¿Sí? No, claro. Bien. ¿Alguien tuvo algún otro valor de densidad en el deshidratado o qué significa una densidad de 1,020 para el deshidratado? ¿Cómo lo explicarían? ¿Cuál es el rango esperable de densidades en la orina? ¿Es el máximo? ¿1,020? ¿Sí? No. Yo como rango tengo de 1,005 a 1,030. Ajá. Bueno. ¿Y en qué situación verían 1,030? ¿Y cuando estás descretando, cuando estás reteniendo agua, digamos? ¿Y en estas tres situaciones qué sería? En el deshidratado. Bien. En el deshidratado. Entonces, por ahí la característica del deshidratado es que son esos volúmenes bajos de una densidad alta. 1,030. 1,030. Y ahí se queda en 1,030. 1,020 es una densidad que, es decir, es una orina que tiene un poco más de agua que 1,030. ¿Me explico? de manera que si el deshidratado tiene activados todos los mecanismos para retener agua, es muy probable que la cantidad de agua libre que haya en orina sea muy baja, muy poca. Por lo tanto, la densidad va a estar muy cercana al valor máximo de densidad normal. Así que, bueno, yo pondría 1,030 ahí en la densidad del deshidratado. Pero bueno, por eso les digo, todo depende de ese voluntario deshidratado realmente esté deshidratado. Si no, por ahí lo vamos a tener más parecido al normo hidratado. 1,020 y 1,025 es más probable de ver en un normo hidratado. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, perfecto. Pero les van a quedar tres líneas rectas, básicamente. Sí. Una consulta. Y por ejemplo, en el caso del deshidratado, a los 60 minutos y a los 90, ¿no aumentaría esta densidad? Lo que pasa es que no las podés medir densidades mayores a 1,030. Porque en general con densitómetro, con el densitómetro que hicimos en la orina completa del año pasado ya no se usa eso. Las tiras reactivas tienen una densidad máxima de 1,030. Así que tampoco podemos registrar valores mayores. Tampoco tienen demasiada habilidad clínica. ¿Eh? Porque en 1,030 ya corresponde a osmolaridades mayores a 600, 700. ¿Sí? ¿Y cuál sería en osmolaridad la máxima osmolaridad que puede tener la orina? Hablando de osmoles. Osmoles es político. De 1,200, ¿no? De 1,200, ¿no? De 1,200, perfecto. Entonces, eso les digo, una densidad de 1,030 está correspondiendo a una osmolaridad alta, ¿eh? De 800, 1,000. Entonces podemos considerar que tiene una concentración muy alta y una densidad mayor que eso no tendría significado significado clínico. Porque siempre hay un mínimo que se excreta de agua, ¿sí? Entonces, ¿se podría mantener constante? Se mantiene constante. ¿En el caso? Tal cual. Ah, buenísimo. Por eso van a tener, en general van a tener tres líneas paralelas, ¿sí? La del deshidratado va a tener la densidad más alta, la del normohidratado va a tener una densidad intermedia, en general los tres tiempos es la misma densidad, y en el sobrehidratado la densidad más baja. Sí, sí. Porque aparte es poco el tiempo que estamos observando, entonces no llegamos a ver que hayan cambios efectivos de densidad. A lo mejor en el sobrehidratado si empieza con un volumen de 100 y termina con un volumen de 600 o de 500, a lo mejor ahí sí podemos ver que baja un poquito la densidad en los 90 minutos. Pero si no, va a estar baja y constante en los tres líneas. Buenísimo. Claro, profe, usted en el sobrehidratado dijo que a los 60 y 90 minutos el volumen iba a ser mayor que el de 30, ¿no? Sí, sí, en general sí, porque está tomando agua hasta ahí, hasta empezar la prueba, esa era la conducción, empezar a tomar 45 minutos antes y siguiera tomando hasta que empezábamos la prueba. Así que tiene una carga cosa importante en volumen y en tiempo, ¿sí? Entonces, ese exceso de líquido lo va a estar expletando en la hora siguiente. Por ahí estos 30 minutos ya el volumen está aumentado, pero probablemente en los 60 y en los 90 tenemos un volumen mayor. Ay, que nunca me terminó esa. A ver, que decía la pregunta. Bueno, por eso. A ver, ¿por qué ese valor de 300? ¿Por qué ese valor de 500? ¿Cuál sería la idea de esta pregunta? El rango de valores normales de orina, de densidad de la orina es de 1.500 a 1.030. Si uno tenga 1.030 no es que tiene una orina patológica, ¿está bien? Es que tiene una orina concentrada, nada más. Y que uno tenga una densidad de 1.010, ¿qué significa? Que tiene una orina diluida, ¿sí? y esto te permite a vos hacer una relación entre los valores de densidad y los valores de osmolaridad. Como también la osmolaridad de la orina puede tener un margen tan amplio desde 100 miliomoles por litro, donde vamos a estar cerca de los 1.000, 1.500 de densidad, hasta los 1.200 miliomoles, donde vamos a estar en los 1.30, abarcas todas las posibilidades de cocientes entre solutos y cantidad de agua, ¿sí? Por eso. Por eso, entonces uno normalmente siempre está excretando a lo mejor más cantidad de solutos, no es que esté excretando más cantidad de solutos, la cantidad de solutos se mantiene relativamente constante, lo que cambia es el volumen de agua que uno pierde, y ese volumen de agua que uno pierde es lo que nos determina la densidad del agua, ¿sí? Es el tema de este paso. Bien, ¿es la respuesta correcta? Aproximo menos de 300, por eso, 1.000 10 corresponde a menos de 300, ¿ah? ¿Puedó? A ver, Lucía, ¿no? Bien, bien, exacto, bueno, bien, entonces, tenemos las, las curvas, bien, alguien quiere compartir la síntesis que hicieron de la respuesta del organismo, ¿cómo llegamos a esto, a esos volúmenes en cada una de las situaciones? Y no seguimos con la otra, no se preocupen. Bueno, seguimos. Básicamente, digamos, los mecanismos hormonales y nerviosos que se ponen en marcha para aumentar el nivel de diuresis o bien de retener agua, básicamente, o sea, se refiere a eso, a los mecanismos hormonales y nerviosos principalmente. Bien, ¿te animás a agarrar una situación y describirla? ¿Alguna de estas tres? Sí, sobrehidratación y deshidratación, vamos a los extremos. Bueno, por ejemplo, en el caso de la persona que está deshidratada, se le van a poner en marcha mecanismos que lo que van a buscar es retener principalmente agua, o sea, reabsorber agua, por ejemplo, va a estar muy estimulada la hormona antidiurética por medio de la activación de los osmoreceptores a nivel del núcleo, de esos tres núcleos que no recuerdo el nombre que envían información a hipotáramas que conectan con neuronas hipotarámicas y perdón que conectan con neuronas hipotarámicas y de ahí se fabrica, o sea, en realidad se libera más antidiurética que está prefabricada, tengo entendido, o sea, se libera, la libera la neuropófisis y la antidiurética actúa al nivel de la del túbulo colector me parece que era, ese es uno de los principales mecanismos para retener agua ante un aumento de la osmolaridad sería en este caso, o sea, el sensor va a estar en el sistema nervioso central censa aumento de osmolaridad, o sea, son unas células especializadas que tienen canales dependientes de estiramiento que en este caso sería ante el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular la célula se encoge esas células sensores y el canal este aumenta por medio de un mecanismo la creo que se despolariza por ingreso de calcio y no me acuerdo mucho más. Bien, bueno, bien. Bárbaro. La célula se despolariza por ingreso por activación de canales de calcio voltaje dependientes. Bien. Bueno, ahí hay toda una mezcla, entonces, a ver, ¿quién más quiere agregar algo de esta situación? Tenemos una consulta igual, ¿puede que también en estas situaciones haya participación del sistema nervioso autónomo para cambiar la tasa de filtración? Glomerular. sería eso. Y, por ejemplo, si hay una, a ver, ¿cómo sería? Una sobrehidratación. A ver, para. ¿Cómo es la deshidratación? Cambiando la contracción de las arteriolas ferientes y eferentes. A eso me refiero. Si hace una vasoconstricción, una vasohidratación y así cambia la tasa. ¿La ¿La retroalimentación tubulogromidular o no? A ver, ¿esos son mecanismos de regulación de la del agua corporal? ¿Vasoconstricción o vasohidratación de la arteriola aferente o eferente? ¿Qué pasaba con la tasa de filtración glomerular? ¿Y en este caso la deshidratación no la disminuiría? ¿No disminuye el volumen plasmático y por eso disminuye la filtración? Bueno, ¿siempre? Y bueno, ahí dependía de la actividad de la arteriola aferente y eferente que regulaba el flujo, digamos. Ajá, entonces cuando va a haber una caída de la tasa de filtración. Está bien, ¿eh? Vamos muy bien. Ah. Por eso digo, ¿siempre que hay deshidratación cae la tasa de filtración? Claro, no necesariamente. ¿De qué depende? No sé. Esperen, esperen, esperen. ¿Cuándo va a caer? Bueno, está afectado de la... Cuando la pan cae debajo de 80, de 60, ¿eh? Por ahí, acuérdense de la autoregulación. Ah, por la autoregulación. Exacto. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la tasa de filtración... Claro, entonces la tasa de filtración yo no la pondría como un mecanismo que siempre va a cambiar la diuresis, porque eso solo va a ocurrir cuando me voy del área de autorregulación. Yo tengo que pensar que la presión arterial media, salvo una deshidratación por alguna situación que vamos a ver ahora, no la voy a cambiar demasiado, ¿sí? Entonces, la tasa de filtración glomerular se va a mantener constante, ¿sí? Y los mecanismos que van a hacer aumentar o disminuir, en este caso, disminuir la diuresis, van a tener que ver con los mecanismos distales, ¿sí? Los que afectan las regiones distales del nefrón, ¿sí? Uno de ellos es la anti-diuresis. ¿Ah? Entonces acá no se liberaría aldosterona, por ejemplo, por el sistema maravilloso. Entonces ahí, ahora empieza toda una combinación de factores y defectos que van a determinar cuáles son los mecanismos que están participando en esa respuesta del organismo. Que básicamente tienen que ver con la causa de la deshidratación, ¿sí? ¿Qué entienden por deshidratación ustedes? Es donde hay que empezar a ser muy muy claro en cuál es el estímulo que provoca esa deshidratación. ¿Sí? cuál es la señal que va a captar un determinado receptor para empezar a activar estos mecanismos de respuesta. Entonces, contracción del leque, bien, disminución del agua del leque, disminución del volumen del leque, perfecto. Eso es deshidratación, disminución del volumen del leque, ¿bien? Bien. Claro, deshidratación es cuando el volumen del leque cae, es decir, cuando tenemos un balance negativo, aún disminuye la entrada, el egreso sigue siendo igual, o hay un mayor egreso que el ingreso, ¿bien? Bien. Entonces, disminuye el leque, ¿sí? a partir en general de una disminución del volumen plasmático, ¿está bien? Bien, y acá ya me están poniendo el aumento de la osmolaridad plasmática. El aumento de la osmolaridad, la disminución del volumen plasmático, siempre se dan juntas, son independientes, ¿cómo las consideran esas variables? Yo tenía entendido que había tres tipos de deshidratación, isotónica, hipertónica e hipotónica. Bien, bueno, por ahí va la cosa, bárbaro. ¿Y por qué hacemos esa diferenciación? ¿Por qué nos interesa por un lado el volumen y por otro lado la osmolaridad? ¿Es hipotónica, isotónica, hipertónica? Se podría estar perdiendo por un lado, o sea, podría ser una deshidratación en función de que solamente hay pérdida de agua o no hay ganancia de agua o podría ser una deshidratación donde se estén perdiendo agua y solutos como en una enfermedad como la... que no vayan a deshidratar, no importa. Pero eso, que se pierde agua y soluto también. ¿Qué implicancia fisiológica tiene eso? Que sea solo volumen o... Profesor. volumen y soluto. Puede ser porque depende cuál sea el parámetro alterado se van a estimular diversos receptores. Ahí va la cosa, bien, ahí va la cosa. ¿Cuál es? Un cambio de la osmolaridad se estimularían los osmoreceptores y antecambios en el volumen los varoreceptores. Perfecto. Y eso es lo que les va a generar el camino que hacen. ¿Está bien? Y a veces la situación lleva al cambio de las dos cosas. En el mismo sentido, ¿sí? Hay pérdida de volumen y aumento de la osmolaridad y las dos señales se refuerzan para generar mayor retención de agua. Pero a veces las señales van en sentido opuesto. ¿Sí? Y ahí tienen que evaluar a ver cuál es la señal que predomina. ¿Se entiende? Y de estas dos señales ¿cuál dirían que es la más sensible? Es decir, ante pequeños cambios ya se produce una respuesta. ¿Nosmolaridad? ¿Nosmolaridad? Perfecto. Pequeños cambios de osmolaridad ya hacen liberar antidiuretica. Van a generar retención de agua. Y si a eso le sumo una caída del volumen plasmático de más del 10%, ahí se agregan los mecanismos que van a llevar a recuperar el volumen. Que tienen que ver básicamente con la recuperación del sodio. y ahí es donde vamos a tener la liberación o el aumento de aldosterona. ¿Estás? Bueno, muy bien. Bien, ¿eh? Entonces, para que se empiecen a ordenar, tienen que tener en cuenta de qué tipo es esa deshidratación o de qué tipo es la sobrehidratación. Bueno, y eso es lo que tratan los problemas que siguen. Sí, a ver. El peptio natriolético auricular, ¿dónde entra en todo esto? En los casos de sobrehidratación. En el caso sobrehidratado. Exacto. Porque van a aumentar la pérdida de agua y de sodio. Eso ya sería un mecanismo más a mediano o largo plazo, ¿no? Sí, tenés la respuesta paro-receptora que te va a generar una disminución de la presión arterial media sumado a que no tenés reanina, a que no tenés angiotensina, a que no tenés antidiurética y aparece el peptio natriuretico. Entonces, todo eso junto ayuda a que se pierda agua. ¿Profe? Sí. La vasodilatación que genera el peptio natriuretico es porque justamente está inhibido el sistema renino-giotencino y el dosterona? No, 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 son cosas distintas, son independientes, es por el mecanismo de acción que tiene, que es a través de una, de activar una guanilato ciclasa. A ver. Sí, pero bueno, tienen que tener receptores, es decir, es un efecto generalizado por ahí o característico del peptio natriuretico sobre todos los vasos, ¿eh? que viene exclusivamente a nivel genal. ¿Verdad? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a ir a ver a Sashi. Bueno, tienen, esta guía tiene algo de reflejo varoreceptor, ¿sí? Por ahí por lo que apunta a Sashi. en el caso de que aumente la PAN se estimulan los varoreceptores que estimulan el núcleo de tracto solitario y se inhiben bien. Sí, eso es correcto, estaría bueno que puedas explicar las conexiones que hay a nivel de tubo, de protuberancia, que hacen que esa señal que llega al núcleo del tracto solitario controle la liberación de antidiuretica por los núcleos hipocalámicos, ¿sí? Porque esos núcleos hipocalámicos son centros integradores, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué tiene que ver con el área ventral del tercer ventrículo? ¿Qué es el área ventral del tercer ventrículo? Los núcleos son núcleos vulvares que se abrevia caudal dentro lateral médula, CBLM o rostral dentro lateral médula. Todos esos, el caudal está en el bulbo, el rostral está en la protuberancia, ¿sí? El tercer ventrículo lo tenés más arriba. Así que, bueno, cuando usen las abreviaturas que aparecen en los teóricos, sepan qué significa la abreviatura. Bueno, ¿pasamos a esta entonces? Entonces, acá está la situación clásica, un sujeto adulto pierde dos litros de líquido isotónico a causa de una diarrea y al mismo tiempo bebe dos litros de agua, agua pura y potónica, agua de la canilla. Y dije, ¿qué ocurre con cada una de estas variables? A ver qué pasa, a ver cómo me lo justifico. ¿Qué ocurre con el led? No cambia, dice Martina. Bueno, estamos todos más o menos de acuerdo porque no cambia, ¿sí? Perdí dos litros, se agregaron dos litros. Así que, no habría cambio del volumen del extracelular. Bien. No es tan sencilla la cosa. ¿Qué pasa con la osmolaridad? Leca. Disminuye. Muy bien. Bien. Todos de acuerdo. Disminuye ¿por qué? Porque el agua que ingresa es agua sin iones. ¿Eh? O es agua hipotónica. De manera que va a disminuir la osmolaridad del led. Bien. Entonces, si esa osmolaridad del led disminuye, ¿qué pueden pensar que va a ocurrir antes de seguir con renina y demás? No es un triosoluto, perfecto. Si la osmolaridad del led disminuye. Activen los receptores. A ver, vamos por otro. La osmolaridad del led disminuye. ¿Qué me dicen de los receptores? Yo dije los receptores apenas empieza a disminuir va a tener un censo por los osmoreceptores. Entonces tendríamos la respuesta. Perdón, me equivoco. los osmoreceptores siempre están censando la osmolaridad. ¿Sí? ¿Qué querés decir con que esos osmoreceptores cuando decimos que se activan? Es decir, se activan para generar o para liberar antidiuretes. ¿En qué situación? Los osmoreceptores se activan cuando hay un aumento de la osmolaridad. Ah, cuando hay un aumento de la osmolaridad. Bien. Bien. ¿Y acá cómo estaba la osmolaridad? Disminuida. Oiga. Así que los osmoreceptores obviamente están censando una osmolaridad disminuida, pero ¿hay liberación o no de antidiuretica? No. No. Ya respondemos la última. No hay secreción. ¿Sí? Pero ¿qué otra cosa ocurre antes de que llegue el osmoreceptor disminuya la liberación de antidiuretica? ¿Qué otra cosa más automática pasa con esta disminución de la osmolaridad del LED? Bien. Cambia el volumen de las células. Hay un intercambio de agua entre el LED y el LED. ¿Sí? De manera que pasa agua ¿de dónde a dónde? Del LED al LED. Pasa del LED al LED. No es aumento regulatorio, Samuel, ¿eh? Pasa agua del LED al LED porque hay más agua en el LED, es decir, hay menor osmolaridad en el LED en el LED. ¿Sí? Bien. y eso entonces generaría que un tiempo después a lo mejor el volumen del LED disminuya un poquito respecto a lo que lo teníamos inicialmente. porque hay un pasaje de agua ¿sí? A ver, todas estas cosas ocurren juntas, ¿eh? Ocurren todas al mismo tiempo, pero no lo pierdan de vista, ¿sí? y la magnitud de ese movimiento de agua va a depender obviamente de la diferencia de osmolaridad. ¿Ah? Así que bueno, tenemos que el volumen del LED no cambia y eventualmente podría disminuir por el pasaje hacia el intracelular. ¿Ah? La osmolaridad del LED disminuye. ¿Sí? La secreción de antidiurética disminuye. ¿Ah? Y vamos con la secreción de renina y aldosterona. ¿Cómo la vemos? ¿Aumenta la secreción de renina? ¿Aumenta la aldosterona? A ver. ¿Aumenta? La secreción de renina aumenta porque el estímulo principal sería la disminución de la concentración de sodio. ¿Y qué está hablando de sodio? El sodio. La disminución de la concentración de sodio. ¿Estaría reflejando un cambio en qué cosa? Así como lo planteás, ¿eh? Es sodio. La osmolaridad. ¿Sí? Así que dijimos que la osmolaridad disminuía un poco. ¿No? Que aumentaba. Así que yo esperaría que la concentración del sodio estuviera ligeramente disminuida. ¿No? Porque entró aguas insolutas. ¿Ah? Así que a ver, volvemos a recapitular cuáles son los estímulos para la liberación de renina. Volvemos a la teoría. ¿Sí? ¿Cuáles son? Profe, acá en el teórico, bueno, dice que a nivel renal la disminución del cloruro de sodio tubular activa toda la retroalimentación tubuloglomerular y estimula, digamos, a la mácula densa y se libera renina. Bueno, una disminución del cloruro de sodio ¿dónde? ¿En el tubulo contorneado distal? Claro, en el tubulo contorneado distal, la mácula densa, ¿eh? Y eso va a provenir, es una señal de que en qué situación va el cloruro de sodio va a disminuir la mácula densa. hiponatremia ¿y conatremia No, 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 no. ¿Cuándo disminuye la tasa de filtrado glomerular? ¿Cuándo disminuye la tasa de filtrado glomerular? ¿Y cuándo dijimos que disminuye la tasa de filtrado glomerular? Cuando la PAM cae por debajo de 60. Así que los estímulos para la liberación de la venina son básicamente la disminución de la presión arterial media ¿sí? La disminución de la presión hidrostática capilar en la arteriola aferente ¿sí? Relacionada con esa disminución de la presión arterial media La disminución de la tasa de filtración glomerular el que me lo indica es ese cloruro de sodio en la mácula densa ¿bien? Y la otra señal ¿simpático no era? El simpático cuando hay estimulación simpática la inervación simpática sobre esas células granulares genera la liberación de renina Así que ¿cuál de estas situaciones tenemos para que haya liberación de renina? Los que dijeron que aumentan ¿y la presión está igual? Digamos un líquido ¿el volumen cómo está? El volumen del líquido extracelular dijimos que bajaba un poco si baja lo suficiente como para disminuir a menos de 80 menos de 60 sería un estímulo para liberar renina bien ahí vamos entonces si el volumen disminuyera de forma tal que generara una disminución de la bolemia tal que la presión caiga por debajo de 60 ahí tendríamos liberación de renina por esa disminución en realidad de la presión arterial o de la presión hidrostática ¿sí? Por eso decimos volvemos a lo que dijimos al principio que los dos señales posmolaridad y volumen son independientes porque controlan distintos caminos de regulación y que la más sensible es la posmolaridad con un cambio del 2% 3% de la posmolaridad ya hay respuesta mientras que el volumen tiene que cambiar un 10% para que se activen estos mecanismos ¿sí? Entonces un cambio leve del volumen que sea menor al 10% no me va a generar liberación de renina en el caso de que sea una disminución ¿no? Pero un aumento de la osmolaridad del 5% ya me genera liberación de antideuretica ¿estamos? Bien Bien Si la tasa de filtración se mantiene constante está bien el cloruro de sodio si está normal en sangre va a estar normal el filtrado lo que llega a la mácula densa va a estar normal Esa señal en la mácula densa en realidad es un reflejo de la tasa de filtración glomerular más que de la concentración de sodio plasma ¿sí? aunque también la cantidad de sodio es una medida de el volumen del líquido extracelular porque es el principal soluto que determina la osmolaridad del NEC de manera que si el sodio está disminuido en realidad si está disminuido o aumentado va a estar modificada la osmolaridad y esa va a ser la señal más importante para generar la respuesta a ver no estaba secretando profe si yo igual antes no estaba secretando que no se mantendría igual a ver por qué Lucy por qué decís que se mantiene igual ¿cuál fue la justificación de decir que la cantidad de antidiurética es la misma la osmolaridad cambia la osmolaridad disminuye de manera que va a haber disminución de antidiurética antidiurética no es que hay o no hay siempre hay algo siempre hay una cantidad bajita detectable o alta así que vamos a tener valores bajos entonces la secreción de renina no cambia no cambia bien no cambia porque el volumen no cambió ¿bien? bien bien claro claro ¿estamos? entonces fíjense que se empieza a complicar la cosa porque no es tan lineal ¿eh? tengo que evaluar todas las variables que pueden estar generando una un cambio en los distintos parámetros que analizo después cuando sí a ver ahora lo vemos una consulta con respecto a lo mismo que mencionaba y que preguntó Lucía recién si sabemos que la secreción de antidiurética digamos es constante y en este caso no habría activación de los osmoreceptores porque no está aumentada la osmolaridad por tanto no se secretaría más antidiurética ¿no sería más correcto de vuelta decir que no cambia? o sea porque no se vería disminuida sí porque vos tenés la osmolaridad disminuida si la osmolaridad la mantenés en tu rango normal es decir vos para una osmolaridad a lo mejor de 300 miliongoles por litro vas a tener 5 picogramos de antidiurética ¿sí? siempre vas a tener eso si la tenés en 300 298 302 ¿sí? suponete que ahora pasás a 295 ¿sí? en vez de tener esos 5 picogramos vas a tener 4 picogramos de antidiurética dando vuelta y posmolaridad prácticamente no se fue todavía del rango si tenés una osmolaridad de 280 ahí vas a tener valores incursables de antidiurética ¿sí? entonces por eso decimos que si hay una disminución de la osmolaridad vamos a ver que la antidiurética va a disminuir respecto al valor que tenía al principio de la alteración ¿sí? porque la osmolaridad cambió y esa fue la señal que detectaron los osmoreceptores ¿sí? bien la expresión de renina no aumenta porque no hay estímulo para liberación de renina no cambia la presión arterial media no cambia la presión hidrostática en la arteriola aferente y no hay activación del simpático profe con respecto a esto tengo una duda porque en tres guerras yo había leído que decía que los cambios en la concentración de sodio eran los que o sea estimulaban la liberación de renina hay que ver con qué sensibilidad ¿sí? porque la renina forma parte del sistema de regulación del volumen obviamente a través del sodio pero ¿cuánto tiene que disminuir el sodio para que se libere renina a través de este mecanismo tubulo glomerular y cuánto tiene que disminuir el sodio para que se activen o se inhiban los osmoreceptores es distinta la proporción por eso te digo si tenés una disminución pequeña del sodio ¿sí? que va a generar un cambio de osmolaridad pero sin cambio de volumen la respuesta es a través de la antihidrética no a través de la rinina aunque en la mácula densa probablemente haya menos sodio pero ese cambio de sodio no es suficiente como para generar la respuesta de volumen ¿sí? claro ahora si el sodio cambia de si el rango normal 140 o sea te digo de 140 a 137 lo veríamos como un cambio de osmolaridad pero de 140 a 120 ahí ya lo veo como un cambio de volumen claro ¿sí? entonces ahora le tienen que prestar atención no solo a para dónde cambió si aumentó o disminuyó sino cuánto fue el cambio si fue poco o fue mucho si fue cambio solo de volumen solo de osmolaridad o de las dos cosas bien ¿ah? bien vamos bien bueno y la aldosterona depende de la angiotensina que depende de renina perfecto entonces renina y aldosterona están conectadas ¿sí? no puede pasar una cosa con renina y otra con aldosterona porque aldosterona es producto de ese sistema renina angiotensina aldosterona así que si la secreción de renina no cambia la de aldosterona tampoco ¿está bien? bueno para la renina el estímulo es la presión ¿eh? presión material que se traduce en presión hidrostática en la arteriola aferente y eso genera liberación de los gránulos ¿sí? bien la disminución ¿no? de la presión hidrostática en la arteriola aferente como consecuencia es disminución de la presión arterial media o disminución del volumen plasmático por encima del 10% si disminuye la presión por debajo de la autorregulación vamos a tener menos flujo ¿sí? ¿estamos? entonces profe perdón para confirmarla más para repasar volumen del leg no cambiaba osmolaridad disminuía penina no cambia endosterona no cambia endosterona no cambia antidiuretica disminuía antidiuretica disminuía gracias bien vamos a otra situación es la que sigue abajo o esta la tenían que ah bueno entonces en un texto tienen que hacer lo mismo ante cambios producidos por una hemorragia entonces lo que nos tenemos que situar es que pasa en una hemorragia con el volumen y con los molaridad ¿quién se anima a hacer una plantear indicar a ver para qué lado o qué camino tomamos en el caso de una hemorragia en el caso de una deshidratación a ver ¿qué pasa en una hemorragia? empezamos a perder gran volumen de sangre tenemos una gran caída en la bulimia por ende una caída en la presión sencillamente detectable bien caída de bulimia caída de presión y la osmolaridad bien se mantiene perfecto es una deshidratación isosmótica muy bien genial bueno respuestas entonces acá los que van a detectar el cambio muy bien los varorreceptores y ahí tienen todo el reflejo varorreceptor es todo un teórico que tienen en la PEDCO con toda una respuesta cardiovascular rápida ¿sí? aumento de frecuencia aumento del inotopismo vasoconstricción ¿sí? bien ADH como aldosterona va a estar activado sí no digan activado porque ADH es una molécula y aldosterona también es una molécula ustedes activan un sistema pueden activar sistema renina agiotensina aldosterona lo que tienen que decir es que antihidrética y aldosterona van a estar aumentadas ¿está bien? ahora profe la antihidrética se aumenta no por la homularidad sino por la pérdida de volumen ¿no? porque es isosmótica la hemorragia ¿cómo conectamos la pérdida de volumen con la liberación de antihidrética? era por una reducción del 6% del polenio del 10% creo que era está bien pero ¿cómo es el mecanismo fisiológico? ¿dónde está la conexión? eso lo había explicado creo mi compañero antes por la conexión que recibe el hipotálamo de otro sector que no recuerdo el nombre tampoco pero que tiene que ver con la regulación del volumen ¿y dónde está ese? bien es una información que le llega al hipotálamo que proviene de dónde no proviene del núcleo del tracto solitario bien de esa región el núcleo del tracto solitario que es el que está recibiendo la información de los varoreceptores se conecta con otro núcleo se llama A1 y ese núcleo es el que va al hipotálamo y le dice que largue antihidrética muy bien a pesar de que la osmolaridad está normal ¿sí? genial ¿no? muy bien entonces lo analizamos activando renina activando el dosterona y activando antihidrética en orden temporal ¿qué sería lo primero que van a ver como respuesta que es lo inmediatamente posterior y que es lo último que aparecería a ver si podemos hacer esa discriminación temporal en el caso de la hemorragia está la pregunta vasoconstricción primero bueno vasoconstricción y qué más aumento de frecuencia bueno obvio disminución de la bulemia ahí empezó la cosa ese es el estímulo ese es el cambio bien aumento de frecuencia vasoconstricción esas ¿por qué mecanismos? el aumento de frecuencia el aumento del gasto cardíaco la vasoconstricción mecanismo nervioso como resultado del reflejo varorreceptor son los efectos del reflejo varorreceptor ¿sí? activación del simpático muy bien nervioso rápido ¿ah? bien después unos minutos después ¿quién se estaría sumando a esta respuesta? la DH perfecto bien la DH empiezo a ver niveles mayores de ADH porque acuérdense que ese reflejo varorreceptor estimula el hipotálamo libera la neurohipófisis libera un poco más de ADH libera ADH y voy a empezar entonces ya a encontrar menor diuresis ¿sí? de manera que si esa persona se accidentó en la calle hasta que lo trasladan al hospital probablemente cuando llegue al hospital va a tener una diuresis disminuida ¿bien? la sopresina es lo mismo que antidiurética ¿sí? bien también espera la sed muy bien y finalmente ¿quiénes son los últimos que participan? sistema renina y gencina aldosterona bien ¿qué hace la angiotensina y qué hace la aldosterona en toda esta compensación? la angiotensina estimulaba a la corteza adrenal a la corteza adrenal a la aldosterona muy bien a la corteza es la corteza no la médula bien la médula va a estar estimulada también por la activación del sintático pero no por la angiotensina bien vasoconstrictora estimula la aldosterona bien y también es la responsable de esa angiotensina 2 en el sistema nervioso central de generar la sensación de sed ¿sí? sí esa angiotensina 2 también parece que hay un sistema renina angiotensina aldosterona central pero si no esa angiotensina 2 producida en la periferia llega en estas zonas donde no hay barrera hematoencefalia ¿sí? bien y la aldosterona ¿qué va a hacer? aumenta la reabsorción de soya y agua y fíjense como la aldosterona es la que finalmente o la que más probablemente va a lograr recuperar esa bolemia perdida bueno muy bien bárbaro ¿quedó más o menos la deshidratación la hemorragia? bien aumenta la secreción de paráxido bueno y lo mismo en una deshidratación y ahí tienen que por ahí plantear cuál es la situación que lleva a esa deshidratación ¿sí? pueden tener una no sé una sudoración profusa excesiva en un día de calor o porque están haciendo ejercicio pero ahí si tratamos de aislar la situación meterla junto con ejercicio decimos que hace calor estoy esperando el colectivo al rayo del sol estoy y estoy transpirando mucho bueno ahí se genera una deshidratación que es de tipo hiperpone y bueno piensen cuáles van a ser las las señales que van a generar la respuesta de disminución de la diuresis básicamente el aumento de la osmolabilidad ¿está bien? bueno listo con esta vamos a la otra que ya son nueve y media vamos bueno creo que hicimos un buen repaso todo más o menos sentido acá bien bueno Sil ¿estás ahí? ¿algo que quieras agregar? lo que vamos quiero hacer darle un consejo ¿sí? para este tema que lo que podrían hacer es hacer un cuadro comparativo si quieren y colocar las distintas situaciones por ejemplo hemorragia deshidratación tanto isotónica hipertónica o hipotónica y también una sobrehidratación y comparando todos estos tanto el volumen del LEC el volumen del IC la osmolaridad del LEC si se ve o no aumentada disminuida la secreción de las distintas moléculas de las que hablamos recién entonces de esta manera ustedes van a poder comparar las distintas situaciones que se pueden dar ante estas modificaciones ¿sí? y después podrían agregar a lo mejor los distintos modelos para poder entender cuál es el estímulo para cada una de las respuestas ¿sí? ¿se entiende? Ok ¿están ahí? ¿están ahí? ¿o que han quedado medios shockeados? bueno el otro ítem el ítem 2 tienen los datos acá una tabla del seguimiento de un paciente tienen que analizar esos valores e hipotetizar cómo estará el clínense de agua libre el clínense osmolar y si el paciente está en diuresis acosa o anti-diuresis era lo que les decía antes para decir en qué situación está necesito conocer el valor de clínense de agua libre así que bueno a ver si lo pudieron calcular si tienen clara la fórmula de cálculo si pudieron observar la tabla qué conclusión sacaron bueno a ver ahí va clínense de agua es igual a volumen minuto menos clínense osmolar perfecto pausa muy bien el clínense osmolar lo calculan como cualquier clínense osmolaridad urinaria por volumen minuto y osmolaridad plasmática bueno entonces cómo encararon esta pregunta cómo cómo les da el clínense de agua libre cómo les dio el clínense osmolar dieron hacer alguna cuenta les faltó algún dato profe yo tenía una duda con respecto a la osmolaridad de la orina sí porque digamos la osmolaridad plasmática la podemos calcular por la concentración de sodio más 10 muy bien digamos de manera rápida ahora el de la orina también tendríamos que incluir ahí si es de la urea o no es necesario sí sí lo que pasa es que tiene mucha más urea a la orina que el plasma como lo verás en la tabla pero acuérdate que hay que ponerle un factor ¿sí? así que sí lo correcto sería considerar el sodio y agregarle el valor de nitrógeno urel ¿eh? bueno bien ¿y qué te da? ¿me pediste hacer algún cálculo aproximado? yo tomé el inicio digamos el 23 del 3 y el último que es el 27 del 3 el 24 ajá había que tomar esos dos ¿no? como decía al inicio y la finalización está bien dale bueno hice el cálculo de osmolaridad al inicio en la osmolaridad plasmática 288 sí o sea porque para sacar el clearance de agua libre tenemos que tener la osmolaridad plasmática entonces 288 la osmolaridad al inicio y la osmolaridad de la orina 286 ajá ¿y cómo la calculaste esa osmolaridad de la orina? bueno la osmolaridad de la orina dice 2 por la concentración del sodio más el potasio más la urea y tenía que la urea si está en miligramos sobre decilitros la tenemos que hacer sobre 2,8 bueno y si la urea está en milimol por litro no ponemos el 2,8 anotés bueno bien bueno y de ahí sacas dale bueno y de ahí calculé el clearance osmolar que me dio 1,16 ajá bien y después entonces el clearance de agua libre que te da 0,01 bien ¿y el volumen minuto? ¿cómo lo calculaste? el volumen minuto me dio 1,17 bien hice 1,690 dividido 1,440 creo que era bien entonces ¿qué quiere decir ese clearance de agua libre de 0,01? y bueno acá que no tendrías digamos no tener una libreza normal sí pero en realidad ¿cuál es el concepto de ese? ¿qué información te da el clearance de agua libre? te indica la cantidad de agua libre de solutos que está siendo excretada con la riñón muy bien entonces ¿de qué te está hablando? Tresguerra decía que los valores positivos indicaban que la orina era diluida mientras que los valores negativos que eran más concentrados está bien ¿qué te está hablando del paciente? del estado de hidratación eso del estado de hidratación del paciente ¿está? bien entonces ¿qué podés decir? si no como das 0,01 no es normal o neutro no sé ¿cuál sería la palabra? normo hidratado perfecto está normo hidratado así que bueno piensen que ese clearance de agua libre puede oscilar entre otra vez menos uno menos dos más uno más dos estaríamos normo hidratados ¿sí? si ese clearance de agua libre se hace muy negativo ¿eh? porque el volumen minuto es bajo y el clearance oscolar es alto tendríamos una orina concentrada el paciente estaría en un estado de deshidratación o antiuresis y a la inversa si el valor es positivo ¿está bien? bueno bien entonces pueden hacer como hizo Gino con los datos de los distintos días o agarren uno o dos nada más el paciente está siempre o normo hidratado o con un clearance osmolar que con un clearance de agua libre negativo ¿sí? a pesar ¿hasta qué valores dijo que era normo hidratado? ¿cómo era el rango? menos dos más dos ahí cercanos al cero ¿eh? son esos valores como el exceso de base y demás que mientras estén cercanos al cero quiere decir que está balanceado ¿bien? profe yo para la molaridad de la orina no no usé la urea usé la misma que ¿no importa? van a ver que si no la usan la interpretación la pueden hacer exactamente igual ¿sí? bien ¿y notaron algo de estos? ¿por qué si estaba normo hidratado el día 23 después larga el día siguiente tiene una diuresis tan alta? ¿observaron algo? ¿le habrán hecho algo a este paciente? no lo dice la pregunta pero bueno yo para que vayan mirando un poco seguramente consumió mucha agua o le dieron un algún está internado este hombre datos de laboratorio es un seguimiento fíjense el día que ingresa bueno el día que ingresa ¿hay algo que está fuera de lugar? ¿que no orinó? sí si tiene 1.600 de diuresis ¿cómo que no orinó? no tiene un dato de nitrógeno perdón sí sí ¿qué significa la expresión está dosado no es que no tiene urea no lo dosaron ¿qué significa que la expresión de electrolitos va en primer día de menos 48 a más 529 el último ese dato no sé cómo está expresado esta última columna no sé cómo está expresado pero son mililitros en realidad tienen que ser mil equivalentes por litro y demás así que no le den bolilla esa columna no sé qué quisieron poner ahí o sea le llama la atención potasio y sodio bajo a ver los dos bajos mil el potasio en plasma aumenta el día de ingreso porque yo lo que planteo es por qué si estaba normohidratado después empieza con esas diuresis tan altas no sé si no decía que algo le habrán dado bueno ¿qué tiene anormal o fuera de rango el día 23? ¿por qué lo habrán internado? sodio está normal creo está normal el sodio en plasma 135 esto es para que vayan practicando los rangos de los valores normales el que está bajo el potasio el potasio está bajo está bajo en plasma y está alto en orina es como que este paciente de alguna manera está perdiendo potasio en orina y esto sí es grave el potasio bajo acuérdense que afecta las potenciales de reposo para los tejidos excitables es una condición que puede llevar a como es automatismos fuera del nodo sino auricular alteración de la transmisión nerviosa alteración de la función del nervioso atlético ¿sí? bien rango del sodio 135 145 entonces ¿qué es lo que ven los días siguientes? entonces está bajo el potasio plasmático lo internan algo le hacen para que empiece fíjense las diuresis que empieza a tener y va aumentando el potasio plasmático aumenta la diuresis aumenta el potasio bueno muy bien bien le dieron un diurético ahorrador de potasio bueno esa es una teoría no lo sabemos pero coincide con estos datos que estamos viendo del paciente bueno entonces para el tema de diuréticos es toda la pregunta que sigue acá en los distintos fármacos que se comportan como diuréticos y cuál es su mecanismo de acción ¿sí? quieren ir en orden del cúbulo más o menos diciendo por qué son diuréticos o cuál es el mecanismo general de acción de estos diuréticos por qué se comportan como diuréticos obviamente porque aumentan la diuresis ¿no? pero ¿cuál sería el mecanismo por el cual aumenta la diuresis? aumentan la expresión de sodio inhiben la reabsorción bloquean ¿no es que retiene más digamos sodio potasio cloro solutos y eso hace retener el líquido el agua perfecto ahí está esa es la idea diuréticos inhibir ciertos transportadores que hagan los solutos que queden en la luz tubular y al quedar los solutos en la luz tubular va a quedar agua o al menos el agua no va a poder reabsorberse entonces lo que cambia son que transportadores son los que están bloqueados para cada tipo de fármacos ¿sí? y eso lo ven en los distintos lugares del nefrón ¿está? así que algunos inhiben el transportador NKCC otros inhiben el transportador de sodio cloruro otros estos de acá inhiben la acción de la aldosterona así que inhiben la reabsorción de sodio y la secreción de potasio estos en general son estos ahorradores de potasio ¿no? los de la nidraza ¿cuál sería el fundamento de su mecanismo de acción? profe ¿por qué el inhibido de nidraza carbónica tenemos diuresis aumenta la diuresis? sería como que secundariamente inactiva el NHE ¿no es cierto? ¿por eso puede ser? entonces no hay reabsorción de sodio no, no pero por si a ver yo inhibo la nidraza carbónica que es la enzima ¿qué hacía la nidraza carbónica? el dióxido de carbono agua y formaba ácido carbónico ajá y eso se insucia bicarbonato y bicarbonato bueno a ver después el bicarbonato se fue después con el sodio el NBC del lado basal se te reabsorbía con con bicarbonato pero a nivel tubular acuérdense que la nidraza carbonica está tanto en el borde en cepillo como en la célula ocular ¿sí? de la reabsorción de bicarbonato bien bien ¿y cómo es la reabsorción de bicarbonato en esa membrana pital? porque me hablan del NBC porque entra el dióxido de carbono ah ahí está es decir la nidraza carbónica del borde en cepillo es la que asegura que ese bicarbonato que se filtró junto con los botones que se filtraron o se secretaron se conviene se formen ácido carbónico y dióxido de carbono y el dióxido de carbono difunde al inhibirse la nidraza carbónica ese paso es bloqueado y el bicarbonato no puede pasar a dióxido de carbono por lo tanto queda retenido acá en la luz no tiene nada que ver con los NBC basolaterales ¿ah? ¿sí? bien bueno y con los otros es todo más o menos lo mismo bien bueno y para terminar el último con las sales de rehidratación oral bueno está todo todo escrito en el prospecto lo único que tenían que decir era identifique los ah esto del bicarbonato me acuerdo el martes ¿sí? esta puede ser una de las causas por las cuales hay diuresis aumentada porque tienen mayor expresión de bicarbonato en esa alcalosis ¿sí? así que piensenlo como un mecanismo diurético a nivel del púbilo también y no tanto una regulación a nivel de la antihidrética o del sistema nervioso simpático ¿sí? bueno acá tienen que identificar los procesos que se hayan relacionados con la regulación del volumen y la osmolaridad bueno ¿qué procesos dice el prospecto que están relacionados con la regulación del volumen y de la osmolaridad? tenían que leer esto que era cortito a ver si identifican los procesos y se los están mostrando ¿puede ser profe que al aportar el cloruro de sodio y el cloruro de potasio eso genera un gradiente osmótico? hay procesos aprovecha estas sales de rehidratación oral ah el del sodio el co-transporte del sodio con los transportadores los transportadores activos secundarios esos son transportadores bien esos intervienen ¿para cuál es el proceso? que se está no no es una bueno la osmosis es secundaria si está bien vale bien eso la absorción de agua electrolitos por los enterocitos ¿eh? esto que dice acá sodio y glucosa por los enterocitos es la absorción intestinal de agua y glucosa por ejemplo ese es el proceso que normalmente se da en el enterocito y es el proceso por el cual van a ser captados o absorbidos los componentes de esta preparación ¿sí? la glucosa para la reabsorción conjunta con el sodio a nivel intestinal perfecto y esto por un lado y lo segundo que es lo que decía Valen que luego ese ese sodio que pasa al intersticio atrae agua y de alguna manera permite recuperar ese volumen que se está perdiendo por la diarrea ¿sí? bien ¿cuál es la importancia de cada uno de los componentes de la preparación de la formulación? bueno el sodio que es el principal agente osmótico que va a traer agua el cloruro también ese cloruro y ese potasio ¿cómo van a ingresar al líquido extracelular? ¿cómo llegan? bien ¿el potasio y el cloruro ¿cómo llegan al extracelular? por vía paracelular ¿no era? bien por vía paracelular perfecto y ¿qué otro componente tenemos? bueno la glucosa ya vimos el mecanismo bien ¿por qué se recomienda? ah creo que tenía un citrato también tenía citrato y sacarina bien la sacarina debe ser para darle un poco de sabor más agradable ¿no? sabor algo muy dulce bien y el citrato el citrato encontré que era una sal que puede participar en la regulación del pH pero no sé si tendría algo como y a ver ¿le encontraste alguna conexión? el caso este de la diarrea ¿eh? ¿habrá alguna alteración ácido base en la diarrea? no puede ser que haya pérdida y que pueda haber pérdida de bicarbonato perfecto hay pérdida de bicarbonato por las sales gliares y la secreción pancreática bueno muy bien se pierde el bicarbonato bien que viene de esos orígenes bien entonces hay una predisposición ¿a qué disturbio? y a acidosis ¿de qué tipo? metabólica bien ¿cómo va a estar el año en GAP? aumentado bien entonces ¿qué hace el citrato? y el citrato va a tamponar esos protones va a tomar los protones en exceso exacto al no tener bicarbonato reemplaza el bicarbonato que se está perdiendo por otro añón ¿sí? que pueda actuar como buffer ¿eh? por eso es que te viene o asegura o participa en la regulación del plan bueno muy bien bien entonces traten de lo que ustedes leen de la información que les da o la página o el libro y demás traten de hacerle ustedes la conexión con lo que ya vienen absorbiendo de los otros capítulos ¿eh? de los otros temas así empiezan a integrar ¿ah? bueno y finalmente entonces esta era una rehidratación en un paciente con diarrea después les preguntaba qué ocurriría en el caso de una persona con normohidratación pero con una dieta rica en sodio ¿qué pasa en ese caso? y la I si te aporta protones es el citrato el citrato en realidad batería protones ¿eh? funciona como un buffer ¿ah? bien aumenta el sodio en el LEC bien aumenta la osmolaridad bien hiperosmolaridad bien y sigan ¿qué va a pasar? aumenta la osmolaridad ¿quién se activa? la actividad de los morreceptores de ADH aumento de ADH aumento de ADH bien y ¿qué va a ser? aumenta el volumen plasmático también por osmolaridad aumenta o sea tenés un medio hipertónico y aumenta el volumen del líquido extracelular bien aumenta el volumen del extracelular básicamente por esa acción de la antidiurética ¿eh? disminuye la diuresis Daniela ¿sí? porque hay reabsorción de agua a nivel del colector aumenta la entrada de agua al extracelular y secundariamente aumenta la bolina y aumenta la presión arterial ¿sí? por eso que a los pacientes hipertensos se les recomienda comer sin sal ¿eh? porque si no estamos activando este mecanismo y aumentando la el volumen del el la orina se concentra pero muy bien ¿eh? bárbaro han trabajado un montón bueno son todas integraciones ahora ¿eh? así que esto vayan tratando de sumar 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 cosas que tienen que ir desde lo sistémico es decir del osmoreceptor en el hipotálamo pasando por la antidiurética hasta la célula del cúbulo colector expresión de acuaporinas reabsorción de agua por el intersticio medular concentrado aumento de la bulemia aumento de la presión arterial media empezamos a conectar todas las variables ¿sí? así que ejerciten planteando distintas situaciones traten de lo que lean como un cambio probable o como un efecto que se observa en forma característica traten de poder trazar el camino que los lleva a explicar esa manifestación ¿sí? porque es la manera en la que van a ir reforzando los estímulos los centros integradores las guías aferentes y eferentes y los mecanismos a nivel celular ¿sí? de las células blanco ¿sí? bueno ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? pudimos terminar re bien la guía creo que quedó bastante claro lo de la diferencia de las señales de homolaridad y de volumen ¿tenés la mano levantada de antes o de ahora? no, recién ahora ah bueno dale tenía una pregunta en cuanto a lo que dijeron antes de la brecha aniónica como estábamos en un caso de diarrea ¿la brecha aniónica no estaría normal? lo que pasa es que si tenés pérdida de bicarbonato va a aumentar porque tenés menos bicarbonato claro pero yo tenía entendido que en ese caso aumentaba la reabsorción de cloro entonces por eso la brecha aniónica se mantenía normal sí lo que pasa que si estás en diarrea estás perdiendo perdiendo todo ¿sí? algo de cloruro también se pierde ¿sí? ah bueno creo que ese caso que dice la compañera yo había leído que era producido por una diarrea hiperclorémica que era un tipo de diarrea una variante tal cual donde hay más expresión de cloro pero es decir con un cloro menor excreción de cloro con un cloro plasmático aumentado pero no es por ahí la característica de las diarreas es todo ¿sí? bien a ver acá Emiliana ¿cómo se hace para poder excretar mayor volumen bien justamente la diuresis osmótica significa que te queda un soluto más cantidad de un soluto en la luz tubular y eso retiene agua normalmente los solutos osmóticos trabajan en el proximal el ejemplo más fácil de entender es un caso de hiperglucemia en donde la carga filtrada de glucosa supera al umbral supera al M que te queda glucosa en el túbulo esa glucosa que te queda en el túbulo con la reabsorción es isosmótica retiene agua también entonces vos ya empezás la modificación del líquido tubular con más volumen de agua aunque los molar idades es la misma es de 300 y después se continúa por el resto de los de los túbulos pero al final vas a tener mayor diuresis porque quedó retenido más a nivel del túbulo proximal diureticos no dice que actúen secundariamente en el NH en el dibujo al menos no sé Celi si lo podés poner a ver a ver lo subo si está puesto bicarbonato protón ahí bicarbonato protón sodio en un lado habla del NH si o sea como actuarían en realidad Juliana los diuréticos osmóticos como pensás que actúan inhibiendo inhibiendo a la la anidraza no si dice que que en realidad son osmóticos es porque tienen un efecto dentro de la luz tubular aumentando qué cosa aumenta la diuresis acuosa profe claro pero a ver en realidad eso aumenta la osmolaridad dentro del del tubular por lo tanto qué hacen al aumentar la osmolaridad con el agua qué efecto producirían bien retienen más agua en el túbulo y esa agua en realidad no acompañaría a la absorción de sodio a ese nivel ¿sí? entonces el efecto en realidad es reteniendo agua bien bueno buenísimo bueno bueno muy bien bueno de los teóricos de alvarelos que él él no dio baroreceptor el baroreceptor es de la doctora duret ¿sí? claro Emilio en general dio el año pasado algo de función cardiovascular me parece bueno pero con el que tienen está está barba no se preocupen sí porque esa grabación estuvo medio accidentada sí y con respecto a los grabados del zoom todavía estamos viendo a ver qué es lo que se hace porque estamos somos nuevas en esto exacto sí claro lo de regulación de la presión arterial no hay en un powerpoint si no está solamente el teórico ese era de la regulación de la presión arterial está bien claro sí no lo tenemos ese power por ahí podemos subir alguno más alguno anterior vamos a ver si alguno de Miriam de la doctora mía vemos si lo conseguimos y lo subimos yo les quería comentar sobre el práctico que vamos a tener la semana que viene que es el de glucemia que traten de verlo como vieron este práctico de hoy para poder trabajar con las preguntas igual que vean el video porque es bastante largo el práctico y para poder sacarle provecho bueno bueno vamos terminamos algo más bueno listo no 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 no